Remedio casero para sangre en la orina. 10 tratamientos naturales. ¿Has notado sangre en tu orina y te preocupa que sea un síntoma de algo grave? La hematuria, o la presencia de sangre en la orina, puede ser un síntoma alarmante que puede estar relacionado con una variedad de afecciones, desde infecciones urinarias hasta enfermedades renales o incluso cáncer. En este video, te presentaremos las causas, así como 10 remedios caseros efectivos para tratar esta condición. También te diremos qué alimentos puedes consumir para prevenir esta afección. No pierdas la oportunidad de aprender más sobre este síntoma preocupante y descubre cómo puedes combatir la sangre en la orina de manera efectiva y natural. ¡Empecemos! Causas de la orina en la sangre y el dolor de espalda. La orina en la sangre o sangre en la orina, hematuria, no está directamente relacionada con el dolor de espalda, pero existen varias causas que pueden provocar tanto la hematuria como el dolor de espalda. Infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden causar dolor de espalda, así como dolor al orinar y sangre en la orina. Las infecciones urinarias ocurren cuando las bacterias ingresan al tracto urinario y se multiplican. Las infecciones urinarias pueden tratarse con antibióticos. Cálculos renales. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman en los riñones. Cuando los cálculos renales se mueven a través del tracto urinario, pueden causar dolor de espalda intenso y sangre en la orina. Los cálculos renales pueden requerir tratamiento médico o incluso cirugía en algunos casos. Lesiones o traumatismos en la región lumbar. Lesiones en la región lumbar como fracturas, lesiones musculares, hernias discales, entre otras, pueden causar dolor de espalda y en algunos casos, hematuria. Las enfermedades renales, como la nefritis intersticial y el síndrome nefrótico, pueden causar hematuria y dolor de espalda. Estas enfermedades pueden afectar la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y producir orina. El tratamiento dependerá del tipo y gravedad de la enfermedad renal. Cáncer de riñón o vejiga. El cáncer de riñón o vejiga puede causar hematuria y dolor de espalda. Estas afecciones requieren atención médica inmediata y tratamiento especializado. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata puede hacer que se presente sangre en la orina debido a que la próstata rodea la uretra, el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Aunque es importante destacar que la presencia de sangre en la orina no siempre indica la presencia de cáncer de próstata. Otros trastornos como la prostatitis y la hiperplasia prostática benigna también pueden causar sangrado en la orina. Por lo tanto, si tienes sangre en la orina, es importante que acudas a un profesional médico para una evaluación adecuada para determinar la causa subyacente. Si tu orina tiene un color diferente al amarillo claro o amarillo dorado, es posible que tengas sangre en la orina. Presencia de coágulos de sangre en la orina. Si tu orina tiene coágulos de sangre, es posible que tengas una infección o un trastorno renal más grave. Combinado a ello, debes prestar atención si tienes los siguientes síntomas. Dolor en el costado o la espalda baja. Necesidad más frecuente de orinar de lo normal. Sensación de ardor o dolor al orinar. Dolor en el abdomen o en la pelvis. Fatiga o debilidad. Náuseas o vómitos. Fiebre o escalofríos. Remedios caseros para la sangre en la orina. Bebe el suficiente agua. Mantenerse hidratado es crucial para la salud del tracto urinario. Bebe el suficiente agua ayuda a eliminar los desechos del cuerpo y reduce la concentración de sustancias irritantes en la orina. Se recomienda beber al menos 8 vasos de agua al día para mantenerse hidratado. Jugo de arándanos. El jugo de arándanos es conocido por ayudar a prevenir las infecciones urinarias. Los arándanos contienen compuestos que evitan que las bacterias se peguen a las paredes del tracto urinario y reducen la inflamación. Se recomienda beber jugo de arándanos sin azúcar o tomar cápsulas de arándanos para obtener los beneficios. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana puede ayudar a reducir la inflamación y matar las bacterias que causan infecciones urinarias. Se puede mezclar una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y beberlo una o dos veces al día. Té de jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que pueden ayudar a reducir la inflamación y la presencia de bacterias en el tracto urinario. Se puede preparar té de jengibre fresco o seco y beberlo varias veces al día. Té de ortiga. La ortiga es una hierba que puede ayudar a reducir la inflamación y la presencia de bacterias en el tracto urinario. Se puede preparar té de ortiga seca y beberlo varias veces al día. Té de diente de león. El diente de león es una hierba que puede ayudar a reducir la inflamación y aumentar la producción de orina. Se puede preparar té de diente de león seco y beberlo varias veces al día. Aceite de coco. El aceite de coco puede ayudar a reducir la inflamación y prevenir infecciones urinarias. Se puede tomar una cucharada de aceite de coco al día o agregarlo a los alimentos. Infusión de cola de caballo. La cola de caballo es una hierba que puede ayudar a reducir la inflamación y aumentar la producción de orina. Se puede preparar una infusión de cola de caballo seca y beberla varias veces al día. Té de perejil. El perejil es una hierba que puede ayudar a reducir la inflamación y prevenir infecciones urinarias. Se puede preparar té de perejil fresco o seco y beberlo varias veces al día. Té de manzanilla. La manzanilla es una hierba que puede ayudar a reducir la inflamación y prevenir infecciones urinarias. Se puede preparar té de manzanilla seca y beberlo varias veces al día. Es importante tener en cuenta que estos remedios caseros no deben ser utilizados como sustitutos de la atención médica adecuada. Alimentos con vitamina C, que evitan la sangre en la orina. La vitamina C es esencial para mantener una buena salud en general y especialmente para la salud del tracto urinario. Naranjas. Son una excelente fuente de vitamina C. Puedes pelar la naranja y comerla como una fruta fresca o hacer un jugo. Fresas. Es un alimento rico en vitamina C, ideal para el tracto urinario. Se pueden comer frescas, agregarlas a un batido o hacer una ensalada de frutas con ellas. Pimientos. Los pimientos son una excelente fuente de vitamina C. Házalas y añádelas a una ensalada o saltealas con otras verduras. Los kiwis son una fuente magnífica de vitamina C. Come la fruta fresca o agregarla a un batido. Brócoli. El brócoli constituye una buena reserva de vitamina C. Una taza de brócoli cocido contiene alrededor de 80 miligramos de vitamina C. Cocina el brócoli al vapor o salteala con otros vegetales. Papaya. La papaya contiene mucha vitamina C. Puedes agregarla a un batido o solamente come la fruta fresca. Guayaba. Es un alimento rico en vitamina C, ideal para el tracto urinario. Puedes comer solo la fruta o agregarla a un batido. La presencia de sangre en la orina puede ser un signo de advertencia de una variedad de afecciones graves y es importante prestar atención a este síntoma. Si experimentas hematuria, especialmente en combinación con dolor de espalda, es crucial que visites a un médico de inmediato. Un médico especialista en urología es el más indicado para diagnosticar y tratar cualquier afección relacionada con la orina y los órganos reproductivos, incluyendo la hematuria. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro contenido y por apoyar este canal. Me encantaría que le des un like. Te suscribas para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Deja tu comentario y comparte. Hasta pronto.